Estamos sobreviviendo, pero no se puede decir otra cosa. Ahora mismo con los precios que tenemos de combustible hay barcos que ya se están quedando en la cuneta. No te estoy hablando a nivel provincial, no a nivel nacional. Barcos amarrados porque sacarlos a faenar cuestan más dinero del que ganan con las capturas. Los precios del combustible les ahogan, hacen más profunda una crisis que venían arrastrando y les mantiene al límite. Pues al arrastre sobre todo, bueno a todos los artes, pero al arrastre se consume mucho porque trabaja 12 horas diarias, en el Mediterráneo se trabajan 12 horas. Y se llevan motores que son hasta 500 caballos, no vamos a decir llamar porque son 500 caballos pero que el consumo es grande. Yo tengo un barco de pesca con 600 caballos, 640 caballos de empuje y me va gastando, toda la semana voy gastando entre los 2.000 o 2.500 litros de gasoil. Una crisis que se ve agravada por la reducción de días de pesca propuesta por la Unión Europea. Estamos pasando este año sobre todo, ha sido un año, bueno llevamos ya dos años y este tres, con los recortes que nos están haciendo del rendimiento máximo sostenible del Mediterráneo y de 250 días laborables que tenemos al año, este año hemos pescado 160. Y así no les salen las cuentas, ni les saldrán. Un barco que tenga 250 días de trabajo, 250 días de trabajo y pesca 150, es que nos vamos a quedar hasta sin personal, nos vamos a quedar sin trabajadores para poder seguir faenando. Es una de las consecuencias más graves de esta crisis, que puede no ser temporal. No ven la posibilidad de que haya relevo generacional. Como trabajo es muy bonito, porque yo lo llevo la sangre de generación atrás, el trabajo es muy bonito. Pero ahora mismo las complicaciones que estamos teniendo a nivel nacional, generaciones no hay, no hay generación. Relevo de generacional no hay de personal. Testimonios recogidos en este caso en la cofradía de pescadores de Mazarrón, pero que son similares a los del resto de profesionales de la región y del país. Un reportaje que pueden ver completo esta noche, después del informativo, en el programa En Origen, aquí en Popular Televisión. Gracias. 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 Gracias.